A fines de marzo, en la localidad Santa Fecina de Melincué, ubicada a 117 kilómetros al suroeste de Rosario, se presentó el libro Melincué, del aula a la identidad, que relata la investigación que llevaron adelante un grupo de estudiantes secundarios y su profesora sobre la historia reciente del pueblo y que derivó en la identificación de los restos de dos jóvenes que habían sido enterrados como NN en el cementerio de Melincué durante la última dictadura militar. Durante más de 30 años, en Melincué circuló un relato trágico con dos nombres como protagonistas. Yo tenía 15 años, recién cumplidos, cuando Melincué se conmocionó y todo el mundo sabía, todo el mundo, nunca nadie lo negó. Todos los que fueron partícipes, inclusive de ese momento, porque o ayudaron al comisario en el traslado o porque estaban cuidando, la mayoría de toda esa gente siempre ha servido y le ha contado a Eric, que es el único hermano que vive en la República Argentina, le ha tratado de reconstruir esa historia por lo menos de los últimos días hasta que llegó el momento de la sepultura. No se hablaba mucho, o sea, yo particularmente a mi casa, o sea, de ver algo, una cruz que tenía NN y decía unas fechas, me hizo preguntar a mi casa y después lo llevamos a la escuela, a la Universidad de Información de Etica Ciudadana y como que ahí empezamos a hablar y dijimos ¿por qué no hacer un trabajo sobre esto? y empezar a investigar. Y ahí fue cuando empezamos con todo lo que fue la investigación. Pero fue gracias al compromiso de una docente y sus alumnos de la Escuela Pisurno que se logró echar luz sobre esta historia. Y bueno, les relato que había pasado en el 76, que yo tenía 15 años, entonces los ubico en tiempo. Le digo, piensen que tienen la edad D, para que ellos se den cuenta y se pongan en composición de tiempo. Más que nada saber que eran chicos muy cercanos a nuestra edad, que tenían 22 años, la edad de nuestros hermanos, de nuestros primos. Eso fue también lo que nos motivó a decir bueno, estaría bueno darle una identidad a estos cuerpos. Conocer a la familia, ponerles caras a esas dos personas que estaban enterradas en el pueblo, escuchar la historia de gente desde chiquita, desde 12 años, porque imaginas que en un cementerio uno cuando va a ver una cruz que diga NN, no es algo normal. En Rosario ellos se conocieron, ¿no? Yves y Cristina. Militaron juntos desde el año 75, o sea, un poco más de un año antes de que los mataran. Ahí se amaron, ahí desarrollaron su actividad, ahí los secuestran y presumiblemente ahí mismo los matan. Yves, Don Mergue y Cristina Cialcheta fueron secuestrados en Rosario cerca del 20 de septiembre de 1976 y llevados al Batallón de Comunicaciones 121. Días después, sus cuerpos aparecieron acribillados en la Ruta Provincial 90, a 5 kilómetros de Carreras. El 29 de septiembre fueron enterrados en tumbas NN en el cementerio de Melincué. Todo el mundo sabía que estaban dos cuerpos NN y durante mucho tiempo tuvieron una cruz. Y durante muchísimo tiempo tuvieron flores. El cementerio estuvo bastante tiempo inundado por este problema de inundación que tuvimos nosotros, pero nunca nadie olvidó dónde estaban. Saber que él estaba enterrado como NN acá en Melincué era un camino muy penoso, porque no teníamos ninguna pista, ninguna indicación de dónde podía llegar a estar desde que lo secuestraron durante más de 30 años. Lentamente en Melincué comenzaban desde una escuela a ponerle rostros a una historia de compromiso y amor que terminó en tragedia, pero que esperaba ser liberada. Yves Doméregue y Cristina Cialceta se conocieron y se enamoraron en Rosario. Ocultos durante más de 30 años en el cementerio de Melincué, hoy sus restos descansan juntos debajo de un timbó en el Bosque de la Memoria de nuestra ciudad, ubicado en el Parque Escalabrín y el Museo N Summit. Hace dos años la noticia de que los cuerpos hallados en Melincué eran del francés Yves Doméregue y de la mexicana Cristina Cialceta recorría el mundo. el trabajo escolar y la intervención de la secretaría de derechos humanos de la provincia daban sus frutos una de las chicas que había trabajado durante mucho tiempo agustina rossenthal ella empieza a buscar en internet y dice pero mira si la causa de cristina está en la causa actual de días de zone pero mira si esto mira hacia aquello y veía sus caras y dice que fuerte que es porque ya ahora no eran los nm el 20 de julio del 2010 fue cuando nos enteramos le pusimos caras tenían historia tenía familia y bueno ya empezó todo conocer a la familia y eso creo que fue muy fuerte nos marcó a todos tanto a los 17 años cuando empezó como ahora ya a los 26 no porque mis hermanos más pequeños tenían seis años la última vez que lo vieron siete años o sea que los recuerdos que tenían era muy borroso y cómo se aferraron a este hermano que pudieron recuperar a partir de recuperar los huesos pero este fue un fue realmente una liberación el equipo argentino de antropología forense fue el encargado en mayo de 2010 de confirmar que los cuerpos enterrados en melincué eran de ips y cristina más de 120 restos óseos ya fueron reconocidos aunque cerca de 700 cuerpos nn vinculados a la represión de los 70 aún permanecen sin identificación fue un día de trabajo porque tenían perfectamente perfectamente ubicada la zona no cierto de excavación el sepulturero recuerdo del cementerio se acordaba perfectamente donde estaban inhumados no tenían ninguna indicación las tumbas sea un lugar que estaba como parquizado pero que no tenía indicación de que hay hubiera sepulturas bueno hicimos la exhumación y bueno fue al laboratorio del equipo argentino de antropología forense y creo que a los cuatro o cinco meses ya se pudo tener las identificaciones correspondientes tanto para la escuela como para la propia comunidad la historia de ips y cristina deja múltiples enseñanzas sobre la lucha por recuperar la memoria y la justicia ojalá tuviéramos mucho melincué en la república argentina en el sentido de que toda una comunidad se preocupó precisamente por rescatar la historia reciente toda una comunidad realmente se preocupó por saber quiénes eran estos dos chicos y también tener el pensamiento no cierto y la conciencia ciudadana de decir bueno a estos dos chicos los debe estar buscando alguien y no es normal ni casual que haya pasado esto aquí no llegar a dar con la identidad de estas dos personas o sea cierra un círculo para las familias pero abre un círculo para la sociedad y para y para la justicia no si totalmente valió la pena y siempre lo dije en otros lados si esto sirve para que haya otros otros y otra cristina bienvenido sea creo que eso está buenísimo que haya pasado 22 años tenía ips y 20 cristina una historia de velada que como el poema que escribió eric domergue invita a darle nombre a todos los huesos desnudos que aún quedan por reconocer verso a verso fue surgiendo este poema huesos desnudos que bueno que ha tenido cierta difusión y que varios familiares se acercaron para señalarme que se sentían identificados no hablarle a los huesos desnudos que nos han devuelto y volver a roparlos a vestirlos con toda la historia que traían no veo tus huesos desnudos recorro a tus miembros delgados no quiero que tomes frío entonces te arropo te arropo con los guardapolvos blancos de niños y docentes empecinados en ponerles nombres a los habitantes más anónimos del paraje te arropo con la mano amiga de quienes te encontraron te desenterraron te cuidaron te devolvieron una identidad de una familia te arropo te vuelvo a desvestir y te llevo conmigo hermano amigo compañero juntos partamos en busca de más huesos desnudos que quedan tantos por hallar eso no termina acá los desaparecidos son de todos y los que faltan encontrar son míos también así que cuenten conmigo hum hum hum